Y esto es Araniselección Colombia Esta es mi selección Colombia Esta es mi selección Colombia Vamos, vamos compañeros Que la rumba está llamando Vamos, vamos compañeros Que Colombia está jugando Déjame que yo te cante Que lleve la voz de un pueblo Colombia quiero expresarte Decirte cuanto te quiero Y dale, y dale Colombia es la que vale Y dale, y dale Colombia es la que vale Y dale, y dale Colombia es la que vale Y dale, y dale Colombia es la que vale Y dale, Colombia vale Tú eres linda, patria mía Esta es mi selección Colombia Esta es mi selección Colombia En la buena y en la mala Con Colombia siempre estamos Unos gritan, otros bailan Que berracos colombianos Desde la espesa montaña Hasta los valles floridos Se oye un grito muy alegre Como el mar emburez Taraf Y dale, y dale Todos los viajes que vale Y dale, y dale Todos los viajes que vale Y darle, y dale ¡Ay qué rico! ¡Con mucho gusto! ¡Adiós! ¡Con mucho gusto! ¡Con mucho gusto! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!